¡Suscríbete al canal! El Señor derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con mi Pastor Juan Carlos Bernal. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él no solamente suple tus necesidades temporales, sino que Él vela por tu bienestar espiritual. Y es por eso que nos eligió y nos dio la oportunidad de entrar a tu vida y a tu hogar a través de este medio. Sentimos la responsabilidad y lo hacemos con gozo de edificar tu vida. Así que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y estudiemos juntos la palabra de Dios. Bien amados, vamos al Libro de Dios para sustraer el mensaje de Dios. La porción de la Escritura que Dios seleccionó para esta ocasión se encuentra en el Libro de Éxodo capítulo 16. Libro de Éxodo capítulo 16 comenzamos a leer el versículo 11 en adelante. Dice así la palabra santa y Jehová habló a Moisés diciendo y he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Y cuando el Rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Que Dios nos bendiga hoy a través del estudio de la palabra de Dios. Hace ya varias semanas que estoy estudiando con ustedes una serie de mensajes acerca de la relación con el Señor. Que incluye nuestra adoración, nuestro sacerdocio. Y el Señor nos está ministrando. Estamos en el tiempo de la restauración del altar y de la ofrenda de Dios. Y estoy hablando de este tiempo. Dios está restaurando todas las cosas. Llegó el tiempo de la consumación de los siglos. Desde el tiempo de los apóstoles. Comenzó la dispensación de la gracia. Estamos llegando al clímax. Estamos en el tiempo del tiempo. Estamos en el fin del fin. Estamos en el cierre del propósito eterno de la voluntad de Dios en la tierra. Todos podemos mirar al contemplar las señales de los cielos. Al oír, al ver las cosas que oímos cada día y vemos. Dan testimonio de que el tiempo se acerca. Estamos en el fin. Es necesario que levantemos, como dijo el Señor, nuestras cabezas. Porque nuestra redención está cerca. Sabemos que el Señor hará una obra muy especial en estos días. Una obra en las naciones. Él se propuso y lo anunció a través de los profetas. Llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Él se propuso en su designio eterno. A través de la iglesia. Dar a conocer a los principados y a las potestades. En el cielo y en la tierra. Que Jesucristo es el Señor. El Señor dijo y será predicado este evangelio del reino. En todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Dios no dejará a las naciones sin el testimonio de su revelación. La iglesia es el heraldo de Dios. Es el vocero de Dios. El instrumento de Dios. Para dar a conocer su propósito a las naciones. Luego cuando la plenitud de las naciones o de los gentiles se cumpla. Dios se vuelve a su pueblo Israel. Para hacer una obra con la nación de Jacob. Nosotros proféticamente esperamos este tiempo. El Dios del cielo está revelando a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. También en estos días lo que Él quiere hacer. Está restaurando todas las cosas. Así que Dios está preparando un pueblo. El Espíritu de Dios a través de la voz profética en estos días. Y a través de la revelación de la palabra. Le está diciendo a la iglesia que hay que despertar. Le está diciendo a la iglesia que hay que preparar el camino al Señor. Hoy se oye la voz profética de Isaías capítulo 40. Voz de consolación para el pueblo de Dios. Dios anuncia que se propone iluminar la tierra con su gloria en estos días. Él quiere manifestar su gloria y su poder. Y traer salvación a los pueblos. Y revelación de su propósito a las naciones. Y es por eso que el Señor nos llama a preparar el camino al Señor. Que lo alto se baje y lo que está bajo se suba. En otras palabras lo que está muy altivo, muy elevado se baje. Y lo que está muy apocado como los valles que se suba. Para hacerle a Dios una calzada. A través de la cual pasará el séquito de su gloria. Y nosotros como Juan el Bautista. Estamos preparando un pueblo para que esté bien dispuesto para el Señor. Porque manifestará su gloria. Y toda carne juntamente la verá porque la gloria de Jehová lo ha dicho. Así que Dios está abatiendo por el polvo. El orgullo, la altivez de los hombres. Que es la hierba del campo. Según Isaías capítulo 40. Secase la hierba y caese la flor. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El solano, el sol, el aire caluroso que viene del sur. Va a venir a abrazar la tierra. Y todo lo que es la hierba del hombre. O sea la gloria humana va a ser abatida hasta el polvo. Y Dios manifestará su gloria. Y después que la hierba de la tierra sea abatida y cortada. Y se seque por el sol abrazador de Jehová. Entonces se va a escuchar la voz de la iglesia. Como la voz de Juan el Bautista. Que va a decir, va a decir desde los muros de Sion. Desde el lugar alto. Como dijo el Señor. Súbete en lugar alto moradora de Sion. Y anuncia que tu rey viene. Que tu rey viene imponente como el sol. Que viene, viene escoltado con un séquito celestial. Viene anunciando las cosas que va a hacer en estos días. Bienaventurado el pueblo que conoce a Dios. Bienaventurado el pueblo que está percibido. Bienaventurado el pueblo que está en el secreto de Dios. Para oír la palabra de Dios. Bienaventurado aquel que tiene ojos para ver oídos. Para oír corazón para entender. Bienaventurado el pueblo que siguiendo el consejo de la palabra revelada. Se mantiene percibido en estos días. Bienaventurado el pueblo que saca la cabeza de la arena. Y la levanta para mirar lo que Dios está haciendo. Bienaventurado el pueblo que está en el secreto de Dios. Para entender lo que Dios quiere hacer. Bienaventurado el pueblo que no se enreda. En los afanes de esta vida. Y en los engaños de las riquezas. Y en las otras cosas que ahogan lo que fue sembrado. Bienaventurado el pueblo que ama a Dios. Y cuya pasión es el santo de Israel. Bienaventurado es el pueblo que abandonando y poniendo a un lado. Y poniendo como algo secundario. Todo lo que de esta vida se concentra en el gran propósito del plan de Dios. Y es que Dios es el todo y en todos. Bienaventurado ese pueblo que busca a Dios más que el oro. Más que la plata. Es bienaventurado ese pueblo. Porque ese pueblo no será confundido en el día malo. En los días de tinieblas. Como la iglesia de Filadelfia. Esa iglesia será guardada de las cosas que han de venir sobre la tierra. A esa iglesia se le dará la llave de David. Y se le dará una puerta abierta. Ample y eficaz. Para que entre. Y para que administre las cosas grandes que Dios hará en estos días. Si el principio de la revelación de Dios fue con gloria. Y la predicación apostólica. Sacudió los cimientos del reino de las tinieblas. Y sacudió también los pilares del edificio. De los imperios y de la política humana. ¿Cómo no será el fin de los días? Cuando el Dios del cielo revela que la gloria postrera será mayor que la primera. Oh somos bienaventurados. Bienaventurados los profetas. Bienaventurados somos nosotros. Que vamos a mirar lo que profetas y reyes quisieron ver y no vieron. Los apóstoles fueron el alfa. Nosotros seremos la omega. Ellos fueron el abrir. Nosotros seremos el cerrar. Dios consumará su propósito. Y todos nosotros somos protagonistas en el drama de Dios. Hoy en el cielo los ángeles y los que habitan en la eternidad. Van a leer el final del libro de los hechos de los apóstoles. De los hechos del Espíritu Santo. Porque si ustedes se percatan no fue concluido. Termina abruptamente la narración de Pablo en Roma. Pero Dios va a completar. Dios va a completar la otra parte del libro. Lo dejó así para un día decir. Decir a los doce. Miren eso fue lo que yo hice a través de ustedes. Pero ahora les voy a mostrar lo que hice a través de los fieles de los últimos días. De los que me amaron. De aquellos que tenían el mismo espíritu que ustedes. Aquellos que me buscaron con amor. Que me buscaron con sinceridad. Que me buscaron con diligencia. Que no me cambiaron por nada de este mundo. El pueblo entendido. Que anda en la simpleza de Cristo. El pueblo que se sometió a Dios. Y estoy hablando se sometió en el pasado. Porque estoy hablando proféticamente. Por la revelación del espíritu. Que va a llegar el día. Donde el Padre mostrará. A los hermanos de la primera generación. Lo que Dios hizo al final de los días. Y nosotros estaremos escritos. En las memorias de Dios. Estaremos en las crónicas. De los hechos del Padre. Así como hay libros históricos. En la Biblia. Como primera, segunda de Samuel. Primera y segunda de Reyes. Primera y segunda de crónicas. Y otros libros históricos. De la misma manera. Será historia. Dios va a escribir libros de las memorias. Están siendo escritos en este momento. A través de los escribanos de Dios. Los escribas de Dios. Están escribiendo los sellos de Dios. Así que levantémonos hermanos. Dios anda buscando un pueblo bien dispuesto. Dios anda buscando un pueblo. Cuyo interés no esté en las cosas de esta vida. Dios está buscando un pueblo. Cuyo interés no sea en tanto en lo que él ofrece. Sino en su persona. Dios no cuenta los corazones. Pero pesa los corazones. Y él pesará los corazones. Sabe el Señor quienes le invocan con sinceridad de corazón. Quiere el Señor que nosotros seamos de ellos. De ese pueblo. De ese linaje santo. De esa multitud de los últimos días. De toda nación y tribu y lengua y pueblo. Ese grupo de personas. Llamada, llamada eclesía. Llamada iglesia. Que son los rescatados del mundo. Que ahora fueron trasladados. Los que estaban afuera. Que ahora están adentro. Somos tú y yo. Por la gracia bendita del Señor. Tú viniste a adorar a Dios. Y tú estás ahí. Y los hermanos que me escuchan. Están allá. El Señor está tomando los medios de estos días. Para que la palabra corra. Para que la palabra como correo veloz. Llegue hasta lo más remoto de la tierra. Porque lo que Dios un día. Hizo en un aposento. Hizo en un lugar limitado geográficamente. Hoy lo va a exhibir públicamente. Y todos los ojos de la tierra. Verán la salvación de Jehová. Porque Jehová se lo ha propuesto. Él no solamente corrió. El velo. El velo que separaba el lugar santo. Del santísimo. Desde arriba hasta abajo. Como señal de que no fue. No fue. Roto por ninguna intervención humana. Sino que Él lo hizo desde el cielo. Para decirle al mundo. Sobre todo a Israel. Que ahora había un camino. Y un acceso al lugar santísimo. Y que los pecadores. Ahora podían. A través del lavamiento de la sangre. Del Hijo de Dios. Ponérsele fot. Y ministrarle al Dios altísimo. En sacrificio de justicia. Que es el sacrificio glorioso de Jesús. Pero el Dios del cielo. Muy pronto. Tomará el velo de la revelación. Desde el Génesis. Hasta el Apocalipsis. Y va a correr por todos los libros de la Biblia. Y va a correr. A correr el velo. Así como hace Él. Con el universo. Que Él lo corre como una cortina. Así el Señor lo va a hacer muy pronto. Y aún los ciegos verán a Dios. Aún los que entienden poco. Van a entender lo que tienen que entender. Oh ahora vemos escasamente. Pero pronto veremos en plenitud. Si a cara descubierta. Veremos la gloria del Señor. Alístese la iglesia. Prepare el corazón. Salgamos del mundo de la escasez. Vengamos a la plenitud del Padre. Dejemos todo lo que es mezquino. Dejemos la avaricia. Oh dejemos todo aquello. Que se concentra en la carne. Oh invoquemos con santidad. El nombre del Señor. Busquémosle con todo el corazón. Como Él merece ser buscado. Porque bueno es nuestro Dios. Y para siempre es su misericordia. Oh hay que proclamar. Alégrate tierra. Porque Jehová ha manifestado. Su bondad en Cristo Jesús. Si se acabará la ignorancia. Jehová que solamente necesita un día. Para hacer lo que se propone. Ese Dios tiene un día. Un día. El día de Jehová. Que no necesariamente es un día de 24 horas. Sino un tiempo de Dios. Porque el Dios del cielo. Es el Dios eterno. Él no se mueve en tiempo humano. En Él no hay un cornómetro. Él es el Dios. Él es el Dios de la eternidad. Y ese Dios solamente necesita un día. El día de Dios. En un día Él terminó con el pecado. Y todos lo sabemos. Un día. En un día entró en la humanidad. A través del vientre de María. En la encarnación. En un día el Señor. El Señor terminó con el pecado en la cruz. En un día terminó con la muerte. Cuando el Señor Jesús. Se levantó entre los muertos. En un día. Él unió el cielo y la tierra. A través de la ascensión de Jesús. Porque mientras ascendía. Nos daba un camino. Para que no hubiese separación. Entre el cielo y la tierra. Y ese mismo día. El príncipe de este mundo. Fue echado fuera. Y no sabemos en qué lugar. Estaba en el espacio de Dios. Pero la Biblia dice. Que fue echado afuera. Y hoy se oye la voz. De Apocalipsis capítulo 12. Que dice. Alégrense los cielos. Porque el acusador de los hermanos. Fue echado afuera. Y alégrate tu tierra también. Porque en vez de tener un acusador arriba. Tienes un intercesor. Que se presentó por ti. Para interceder eternamente. Dale aplauso. Apláudele. Bendito es el Señor. De la gloria. Aleluya. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Amén. Él no puede ser vencido. De lo malo. Él es Dios. Él cabalga en el caballo. Victorioso. Su caballo de victoria. Es la verdad. Él cabalga sobre la verdad. Él impondrá su voluntad a los pueblos. Hay dos grupos. Según el Salmo 110. Hay un pueblo que se va a someter. A él voluntariamente. En el día de su poder. Pero hay otro pueblo. Que no se va a someter. Entonces le impondrá su señorío. Porque así es el Señor. Así lo dice. Serán humillados hasta la huesa. Como aquel que se reveló contra Dios. Serán moradores del polvo. Aquellos. Que se revelaron contra él. Lamerán el polvo. Como le pasó al lucero de la mañana. Que se reveló contra él. Pero tú y yo. Que antes éramos polvo. Y que estábamos incluidos en la sentencia. Polvo eres. Y al polvo volverás. Ahora del polvo te recogió Dios. En el cuerpo de Jesucristo. Para elevarte a lugares celestiales. En Adán eres polvo. Pero en Cristo eres gloria. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Yo quiero decirte. Que él. Ha cambiado tu suerte. Por gracia. Tu suerte. Era la de los muertos. Hoy tu suerte. Es la gloria del padre. A la diestra del rey. Esa es tu suerte. La suerte que te ha tocado. Alégrate en tu suerte iglesia. Disfrútala. No te enredes en los afanes de esta vida. Sé sabio. No andes de acuerdo a esta generación. Ama a tu Dios. Ámalo. Es tiempo de amar a Dios. Porque hoy se está mostrando como nunca. Entre más le conozcamos. Más le amaremos. Así como sucede. En la relación matrimonial. Que entre más tiempo pasamos con ese ser. El amor crece. El amor madura. El amor se profundiza. El amor pasa por dimensiones. Hasta que llega a una plenitud. Que uno está dispuesto a dar la vida. Por el ser amado. Como hizo Dios en Cristo. Amén mis amados. Dios te ha dado esa introducción profética. Por amor. Para decirte. Que como esposo. Él te quiere en la intimidad. Que como esposo. Él se quiere hacer interesante. En la vida tuya. Él no quiere que tú te canses. De él. Aquí leímos en la lectura. De Éxodo capítulo 16. Y el Señor toma. Y está tomando. El maná. Como una representación. De la comunión. Con Dios en Cristo Jesús. Cristo es el vínculo de unión. Cristo trajo. Del cielo. La coinonía. Con el Padre. Antes. No teníamos nada en común. Con el Padre. Hoy tenemos todo en común. Con el Padre. En Cristo Jesús. Y digo en común. Porque la palabra coinonía. Significa tener en común. Antes no teníamos nada en común. Con Dios. Hoy tenemos todo en común. Con el Padre. Porque el Hijo. Dice que por cuanto los hijos. Participaron de carne y sangre. Él también participó. De lo mismo. Y convirtió la relación con Él. En una participación. Amén. Él participó contigo. De carne y sangre. Para que tú participes. De su divinidad. Porque somos. Somos. Naturaleza divina. En Cristo. Tenemos la imagen. Del que nos creó de nuevo. En justicia y santidad. De la verdad. Estamos participando. Estamos participando. De la vida eterna. Diga la vida eterna. Antes creíamos. Que la vida eterna. Era simplemente. Librarse de la muerte. Y vivir en inmortalidad. Hoy sabemos. Que la vida eterna. Por la revelación. Según Juan capítulo. Capítulo 1. Primera de Juan 1. Dice que. Que esta vida eterna. Era la misma. Que tenía el Padre. Que se manifestó. En el Hijo. Y que nosotros. La hemos recibido. Por gracia. Vida eterna. Es la misma. Vida de Dios. Óyelo bien. Vida eterna. No es. Simplemente. Que tú. Eres. Librado. De la ira venidera. Y que no vas. A morir. Para siempre. Vida eterna. Es la misma. Vida del Padre. Óyelo bien. La misma. Vida del Padre. Sabes por qué. Se llama eterna. Porque el poseedor. Es eterno. Dios es eterno. Por eso. La vida de él. Es eterna. Como dice la vida. La vida. Tu justicia. Justicia eterna. Y tu ley. Es la verdad. La justicia. Es eterna. Porque procede del eterno. La vida es eterna. Porque procede del eterno. Diga yo tengo la misma vida de Dios. Solamente que Dios. La ha vivido desde la eternidad. Y yo solamente tengo 35 años viviéndola. En el caso mío. Pero es la misma vida del Padre. Amén. La vida de Dios es santa. Ay la santidad ha llegado a mi vida. La vida de Dios es justa. Por eso soy salvado para vivir en justicia. Dios es amor. Y el amor de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones. Por el espíritu que nos fue dado. Amén. Dios es victoria. La vida eterna es victoria. Yo estoy viviendo en victoria. Es la misma vida del Padre. Cristo que la tuvo desde la eternidad. Vino a traértela. Tienes la vida de Dios. Amén. Vívela. Disfrútala. Amén. Saboreala. Es la vida eterna. Gustad y ved que es bueno a Jehová. Cristo. Es el pan que descendió del cielo. Cristo es el maná. La comida de ángeles. Eso es lo que dice el libro de los Salmos. Que nos dio a comer comida de nobles. Comida de ángeles. Y saben ustedes por qué dice comida de ángeles. Porque en la septuaginta. El verbo que se usa ahí. Tiene relación con volar. Volar. Amén. El que come el maná vuela. Porque el maná voló del cielo y vino acá. El maná nos da alas para tener comunión con el eterno. Pan de ángeles. Pan de ángeles. Pan de nobles. Pan del cielo. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Algo que me llama la atención aquí a mí. Que es extraño. Muy extraño. Que cuando el maná caía. Versículo 13. Y venida la tarde. Subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana. Descendió Rocío. En de alrededor del campamento. Y cuando Rocío cesó de descender. Y aquí sobre la faz del desierto. Una cosa menuda. Redonda. Menuda. Como una escarcha sobre la tierra. ¿Por qué Dios cada vez que mandaba el maná. Mandaba Rocío. ¿Por qué Dios hacía eso? Ustedes saben que el mar. De la tierra santa es el Mediterráneo. Los vientos cargados de humedad del Mediterráneo. Entraban a la tierra santa. Y se condensaban. Y regaban la tierra. Y la tierra se humedecía. Especialmente en las noches frías. Despejadas. El maná caía. Durante. Especialmente en algunos tiempos del año. Pero sobre todo. La mayor cantidad de. De Rocío caía. En los meses de verano. Justamente en el tiempo que. Algunas plantas. Necesitaban la humedad. Para que su fruto se madurase. Ahora estamos hablando del desierto. ¿Por qué Dios manda Rocío? Antes. De mandar. De mandar o enviar el maná. Es una gran pregunta que debemos de hacernos. A mí me llamó la atención. La Biblia no añade. No dice nada. Pero me hizo ir por la escritura. Estudiar un poquito acerca de Rocío. Para poder. Entender. Rocío. En la Biblia. Es muy importante. Cuando Dios. En el libro del Génesis. Le habla a Jacob. De lo que es. La heredad de Jacob. Cuando. Isaac. Bendijo a Jacob. Creyendo que era Saúl. Le habló. Habló de lo que ya. Lo que la Biblia le llama. La heredad de Jacob. Que es el rocío del cielo. Y la grosura de la tierra. ¿Cuál es la heredad de Jacob? Diga el rocío del cielo. El rocío del cielo. Es la lluvia. Como dice Deuteronomio. Que el tesoro. Del cielo. Es la lluvia. El rocío. Es humedad. Es también agua. En otro proceso. Pero agua. La heredad de Jacob. Era el rocío. Hijo mío. Que Dios te bendiga. Con el rocío del cielo. Y la grosura de la tierra. Como diciendo. Atención. Si hay. Si hay. Rocío. Hay grosura. ¿Qué es grosura? Grosura es el fruto. Diga. Grosura. Es el fruto. El fruto de la tierra. Es la grosura de la tierra. Para que. Hubiese fruto. Tenía que haber rocío. O sea. Lluvia. En este caso. Es lluvia. El rocío. Es la heredad de Jacob. El rocío. Tiene un significado. Muy importante. En la Biblia. Se consideraba. Una maldición. Cuando no caía rocío. Hay un lenguaje. En la Biblia. En algunos. En los libros históricos. Cuando. Por ejemplo. Cuando. Cuando David. Estaba. Endechando. A Saúl. Y a Jonatán. Cuando murieron. Menciona eso. Menciona la maldición. Que es para la tierra. Cuando no hay rocío. Y se consideraba. Un castigo de Dios. En Israel. Era algo serio. Cuando no. No caía ese rocío. Porque. Porque en la tierra santa. Llueve en algunos periodos del año. El rocío es una bendición. Se aprecia. Muchísimo el rocío. Es importante. El rocío. En la Biblia. Representa. La misericordia. De Dios. La bondad. De Dios. Y la sabiduría. De Dios. Yo quiero que ustedes. Pongan algo en su Biblia. Por favor. Ahí en Éxodo. Pongan el marcador. Y vamos a estudiar un poquito de rocío. Porque Dios quiere mostrarnos algo aquí con el rocío. Amén. Venga conmigo. Vamos a estudiar. Venga conmigo. El libro de Proverbios. Capítulo 19. Proverbios. Capítulo 19. Vamos a estudiar un poquito acerca de rocío. Para que apliquemos después. La palabra de Dios. Vamos a Proverbios. Capítulo 19. ¿Se está buscando conmigo? Proverbios 19. Versículo 12. Dice. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey. Y su favor como es rocío sobre la hierba. De lucha. Su favor como es rocío sobre la hierba. Miren ustedes la comparación. Su favor. El favor. La gracia. Naturalmente estaban hablando de un rey cualquiera. Pero yo te lo estoy aplicando a un rey del cielo. Que también se aplica. Porque es rey. Pero aquí dice. Y su favor como es rocío sobre la hierba. Su favor. La ira es como cuando ruge un león. Porque está en autoridad. Cuando alguien que está en autoridad. Ruge como el rey. Y se a ira y se molesta. Tiembla todo el mundo. Amén. Dios es rey. ¿No pasa así? Cuando un gobernante se a ira. Ha leído en la Biblia. Cuando algún rey se iró y se molestó. Temblaba todo el mundo. Porque en la ira podía decir. Máteme a fulano. Y después no se retractaba. O cualquier cosa. Tomaba una decisión. Basada en la molestia. Y porque. Porque era. En aquellos días. Los monarcas eran absolutistas. O sea. Tenían un poder absoluto. Y cuando se iraban. Uf. Corría todo el mundo. Es un. Una vez. Estudiamos eso en el discipulado. De lo que es estar en autoridad. Y usamos ese texto. Dios es la máxima autoridad. Dice. Dice. Dice el Salmo. En el Salmo 92. Perdón. Estamos 90. Moisés. Dice que nadie puede soportar tu ira. Nadie la resiste. Cuando tú te airas. Volamos nosotros. Nadie puede. Somos muy poca cosa. Nuestros años. Son como un pensamiento. Como una de las vigilias de la noche. Si tú te airas. Dejamos de ser. Pero que dice. Que el favor. Del rey. El favor de Dios. Es como el rocío sobre la hierba. Cuánto necesita rocío. O sea. La hierba es rocío. Para hacerla crecer. Para darle preservación. Otro texto. Libro de Oseas. Capítulo 14. Oseas está después de Daniel. Daniel está después de. Después de. Después de Ezequiel. Y Ezequiel está después de Jeremías. Así que pase a Jeremías. A Ezequiel. A Daniel. Y venga a Oseas. Capítulo 14. Y miremos. Lo que significa. Rocío. En la palabra de Dios. Oseas. Capítulo 14. Versículo 5. Voy a esperar. Que usted lo tenga. Versículo 4. Para que entendamos. Oseas. 14. 4. En adelante. Yo sanaré su rebelión. Está hablando a Israel. Los amaré de pura gracia. Diga pura gracia. Porque mi ira. Se apartó de ellos. El rey no está irado. El rey no está irado. Entonces miren ahora. Yo seré a Israel. Como Rocío. Él florecerá. Como lirio. Y extenderá sus raíces. Como el Líbano. Se extenderán sus ramas. Y será su gloria. Como la del olivo. Y perfumará. Como el Líbano. Miren lo que hace el Rocío. El Rocío hace florecer el lirio. El Rocío hace extender sus raíces. Como el Líbano. El Rocío hace extender sus ramas. Como la gloria del Líbano. O del olivo. Y perfuma. Quiere decir. El Rocío hace florecer. El Rocío hace extender las raíces. El Rocío hace extender las ramas. El Rocío perfuma. Yo seré a Israel. Como Rocío. Los amaré de pura gracia. Pura gracia. Diga Rocío. Es el favor del Rey. Rocío es la gracia del Rey. Que hace florecer. Que extiende las raíces. Hacia abajo. Que extiende las ramas. Hacia arriba. Y que cuando el árbol está completo. Da fruto. Y también. El olor de las flores. De donde procede el fruto. Perfuma. O perfuman los campos. Yo soy a Israel. Como Rocío. No. No estaré airado. Los amaré. De pura gracia. Diga conmigo. El Rocío. Representa. El amor de Dios. El favor de Dios. La misericordia de Dios. Sobre su pueblo. Amén. Estamos entendiendo. Un poquito más. Un poquito más. En el lenguaje. De la Biblia. También. El Rocío es un tipo de. De tres cosas. De juventud. De frescura. Y de renovación. Salmo 110. El gran salmo. Mesiánico. Están citado en el Nuevo Testamento. Para referirse a Jesús. Vamos a comenzar con el uno. Para que entendamos. Jehová dijo. A mi Señor. Siéntate a mi diestra. Hasta que ponga. A tus enemigos. Por estrado de tus pies. Le está hablando. El Señor. Al Señor. O sea. El Padre. Al Hijo. Jehová. Enviará. Decesión. ¿Qué cosa? La vara de su poder. El Padre. Enviará. Decesión. La vara de su poder. Salmo 110. Versículo 2. Domina. En medio. De tus enemigos. Así le dice el Padre. Al Hijo. Domina. En medio. De tus enemigos. Tu pueblo. Se te ofrecerá. Voluntariamente. En el día. De tu poder. El Padre. Le está hablando. Al Hijo. Le está diciendo. Dijo el Señor. A mi Señor. Siéntate a mi diestra. Hasta que ponga. A los enemigos. Por detrás. O ve tus pies. Yo enviaré. Desde Sion. La vara de mi poder. Domina. En medio. De tus enemigos. Tu pueblo. El que tú salvaste. El que tú vas a salvar. Se te ofrecerá. Voluntariamente. En el día. De tu poder. En la hermosura. De la santidad. Desde el seno. De la aurora. Tienes tu erosío. De tu juventud. El Padre. Hablando al Hijo. En otras palabras. Cuando yo envíe. La barra. De mi poder. De Sion. Que espiritualmente. Es la iglesia. Tú vas a estar. Dominar. Dominando. Tú vas a estar. Tú vas a estar. Sentado en el trono. Porque yo te he sentado. A mi diestra. Voy a poner a los enemigos. Debajo de tus pies. Y en el día. De tu poder. Tu pueblo. Se te va a someter. Voluntariamente. Y te va a servir. Y te va a alabar. En medio. De la hermosura. De la santidad. Que la hermosura. Del reino. De Jesús. El reino. Mesiánico. De Jesús. Y dice. Y describiendo. Lo que es Jesús. Dice. Desde el seno. De la aurora. Lucas dice. Poniendo. Hablando. La profecía. La profecía. La profecía. Creo que. Que de Simeón. El ancianito. Cuando profetizó. O creo que. O de Zacarías. Dice. O creo que fue Zacarías. Hablando del Mesías. Que. Cuando se le abrió la boca. Él dijo. Habló de Jesús. Como que era. 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 La gloria de Israel. Y era. Luz. Para las naciones. Y dice. Y dice. Dice. Con su boca. Que era. La aurora. Que nos visitó. Desde lo alto. Jesús. Es la aurora. Diga. Jesús. Es la aurora. La aurora. Nos habla. De algo que comienza. Diga. La aurora. Nos habla. De algo que comienza. Algo que te encierne. Algo que es el principio. Amén. El alfa del día. Es la aurora. La omega del día. Es el ocaso. Cuando el sol descansa. Y se va al otro hemisferio. Y comienza la noche. Para nosotros. Y hablando del reino de Jesús. Dice que es como. En medio de la aurora. Él es el. El sol de justicia. Es el reino. Naciente. El reino que es nuevo. Pero es eterno. Y dice. En medio. En medio. Dice aquí. Desde el seno de la aurora. Tienes tu. Es rocío. De tu juventud. Miren ustedes. Jesús. ¿Qué cosa tiene? ¿Qué? Es rocío. De tu juventud. ¿Qué es la juventud? Es como la primavera. Cuando comienza. La parte. La parte. Joven. Del. 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 Del año. Es la primavera. Cuando. Cuando los árboles. Comienzan a florecer. La primavera. Representa. Representa. El rocío. Del año. La aurora. Representa. El rocío. Del día. Y Cristo. Representa. El rocío. De la eternidad. El rocío. Del reino. De Dios. Amén. Y la Biblia dice. Ahora mismo. En este momento. Ustedes están adorando a Jesús. Ahora mismo. En este momento. Estamos sometidos. A su poder. Ahora mismo. Le estamos adorando. Voluntariamente. Usted no vino aquí. Porque lo obligaron. Porque le retorcieron el brazo. Usted está aquí. Voluntariamente. Usted decidió. Seguir a Cristo. Dejar el mundo. Dejar el pecado. Dejar la carne. Dejar. En los caminos. De los malos deseos. Para servir al Dios. Vivo y verdadero. Amén. Voluntariamente. Este es el día. Del reinado de Cristo. Siéntate a mi diestra. Siéntate aquí. Él está reinando. Él está subyugando. Los enemigos. Los está poniendo. Bajo la planta. De sus pies. Hay un pueblo. Que se le está sometiendo. Y cada día. Cada alma. Que se convierte. Es un súbdito nuevo. En el reino de Dios. Que alaba al Señor. En medio de la hermosura. De su santidad. Desde el seno. De la aurora. Desde el seno. De la aurora. Desde el seno. De la aurora. Como dice. La expresión bíblica. Tienes el rocío. De tu juventud. Hermanos. El rocío. Se ve. Y se palpa. En la mañana. Lo que determina. Rocío. Es. El vapor. Que brota. De una noche fría. Se evapora. En menudas gotas. Y caen sobre la superficie. De la tierra. Eso es Rocío. Quiere ver Rocío. Sal por la mañana. Sal al campo. Por la mañana. Bien tempranito. Y verá. Como están las. Están las hojas. Llenas de Rocío. El Rocío anuncia. 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 Mañana. Anuncia. Anuncia. Primavera. Anuncia. Juventud. Anuncia. Frescura. Anuncia. Renovación. Dan un aplauso al Señor. Un texto más. Entre tantos. Está leccionado algunos. Isaías 18. Pasaje. Pasaje. Los salmos. Proverbios. Eclesiastes. Etcétera. Etcétera. Y después viene. Isaías. Capítulo 18. ¿Ya lo tienen? Isaías 18. Bueno. Estamos buscando. Isaías. Capítulo 18. Vamos a leer. El versículo 4 y el 5. Atención aquí. Isaías 18. 4 y 5. Porque Jehová me dijo así. Dijo el profeta. Isaías 18. 4 y 5. Porque Jehová me dijo así. Me estaré quieto. Y los miraré desde mi morada. Como el sol claro. Después de la lluvia. Como nube de rocío. En el calor de la siega. Qué linda figura. Qué metáforas preciosas hay aquí. Para que entendamos. Dice Jehová. Porque Jehová me dijo. Yo me estaré quieto. Lucha. Yo me estaré quieto. Y los miraré desde mi morada. Mira Jehová. Así en el trono. Y dice. Voy a estar quieto. Qué lindo en la adoración. Cuando estamos quietos. Saben ustedes que. Mucho que. Se observa más en la quietud. Que en el alboroto. Saben ustedes. Que la mayoría de las veces. Es el ruido del alboroto. Turba. En vez de edificar. Pero cuando usted está en silencio. Usted puede percibir. Todo lo que está sucediendo. A su alrededor. Porque sus sentidos. Están concentrados. Porque no hay distracción. Por eso la Biblia dice. Estad quietos. Y ved. La salvación de Jehová. En silencio. Dice. Que hay que esperar. La salvación de Jehová. Eso es lo que nos está enseñando. ¿No? Que estemos quietos. Y dice Dios aquí. Yo estar quieto. Y los miraré desde mi santa morada. Me concentraré en verlos. Miren ahora. Dice. Me gusta ese lenguaje. Poético. Profético. Porque Jehová. Me dijo así. Me estaré quieto. Y los miraré desde mi morada. Miren. Ya que estamos hablando del desierto. Y del maná. Yo me imagino a Dios. Cuando Dios va a bendecir a su pueblo. En ese momento de clímax. De la relación. Por eso que una ofrenda. No es venir y tirarle algo a Dios. Ahí está. Y se acabó. Ahí toma lo que te traje. Ahí está el dios. La ofrenda. Para que me. Bendigas. Para que haya alimento en mi casa. Ahí está el señor. No, 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 cuando alguien quiere dar una relación rápida, no está muy interesado, está interesado en satisfacerse él y cumplir con una obligación y un compromiso. Cuando alguien está interesado en la relación, se detiene, toma su tiempo. Deja a un lado sus asuntos. Deja a un lado sus asuntos. Se tranquiliza. Se tranquiliza y se concentra. Y miren, Dios miró a Israel y los miraba cada mañana en el desierto. Y veía las tiendas de Jacob. Dice, miraré. Desde mi santa morada los miraré y estaré quieto. Dice, me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Como el sol claro. Qué comparación. Como el sol claro después de la lluvia. ¿Han visto ustedes cuando llueve? Cuando llueve. Que de momento el astro rey con sus rayos penetrantes traspasan las nubes y el viento es así. Y el viento le dice a las nubes, échate a un lado que el sol quiere pasar. Y las nubes se echan a un lado y el sol es así, uuuh, entra con sus rayos a la tierra. Y se ve esa claridad en medio de las nubes. Quiere decir, quiere decir, la tierra está, está llena de, 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 de la lluvia, de rocío del cielo. Ya la tierra está lista. La tierra está lista para producir. La tierra está, ya las plantas están listas. Se le ha, se le ha provisto de lo imprescindible. Hay dos cosas que hace crecer, la, el, el, hace crecer el fruto. Y es el agua y el sol. Así que cuando, cuando el agua termina. El sol dice, déjame pasar. Y dice Dios, esa soy yo para mi pueblo. Mando la lluvia, riego la tierra. La preparo para producir. Y luego, mando el sol con su calor hermoso. Eso cuando, cuando estamos quietos. Él está quieto. Cuando, en otras palabras, diga, cuando estamos en intimidad con el Señor. ¿Qué forma de, de, de revelar la intimidad? Quietud, hermanos. No alboroto. No tantos aplausos. No tantos gritos. No tumbando sillas. ¿Cómo no? Hemos relacionado la vida del espíritu con alboroto. Y yo no estoy diciendo que no hay gritos en la alabanza. Sí. La Biblia habla que se boció de tal manera que tembló la tierra. Pero son momentos. Eso es celebrando sus obras. Pero cuando estamos en intimidad. Estamos en quietud. En tranquilidad. Ahí es que entra la bendición de Jehová. Es la antesala de la relación. Es lo que se llama la preparación para, para la relación. El que quiere sacar provecho a la relación. El que quiere que sea eficaz la relación. El que quiere lograr el propósito de la relación. Que es en la plena satisfacción. Toma su tiempo. Prepara. Saben ustedes, Dios es el esposo. Y Dios está comparando la relación con él. Con la relación entre los esposos. Ustedes saben que algo importante. Que hay que conocer en la relación entre los esposos. Es que Dios, el arquitecto. El que hizo al hombre a la mujer. Aunque los hizo uno. Los hizo diferentes. Cuántos errores se cometen. Y cuántas angustias se viven en la relación matrimonial. Porque el hombre no sabe cómo es la mujer. Y la mujer ignora cómo es el hombre. La mujer tiene una naturaleza. El psicólogo diría. La psicología de la mujer. La conducta de la mujer. Yo me gustaría usar la palabra virga. La naturaleza de la mujer. Dios hizo a la mujer con una naturaleza. Y al hombre con otra naturaleza. Como decía Víctor Hugo. La mujer es corazón. El hombre es mente. La mujer todo es los sentimientos. Las emociones. La ternura. Todo lo que es almático. En ese aspecto. Porque el almático incluye también los pensamientos. El hombre. El hombre es razón. Por eso Dios junta las dos cosas. Por eso el hombre es el gobierno. Porque el hombre. El hombre no es tan apasionado. Con las cosas. El hombre tiene a la mente más. Los pensamientos más fijos. Tiene más razón a más las cosas. Y Dios hizo el balance. Si todo fuera a mente. Ay Señor. Fuéramos. Fuéramos. Fuéramos máquinas. Fuéramos computadoras programadas. Pero gloria a Dios por las mujeres. Que le dan esa ternura. Usted lo ve. Se emocionaron. Salió espontáneamente. Por ejemplo. Yo lo vi en mi casa. Mi papá recto. Exigía disciplina. Enseñaba. Lo que es correcto. Mi mamá. Me dio la ternura. El amor. Y ese balance. Uno se crea saludable. Ven ustedes cuando a alguien le falta. Uno de los dos. El vacío. Yo. Yo. Noto generalmente. En como. Como padre espiritual. A veces personas que tienen muchos problemas. Emocionales. Y generalmente fueron huérfanos. O tuvieron o no tuvieron el padre. O no tuvieron la madre. Y aunque lo tuvieron quizás el padre no. No estuvo en la casa para dar eso. Porque es. Es increíble como Dios lo hizo. Es un balance. El hombre y la mujer. Los dos. Los dos. Llegan a crear una perfección. Los dos. Uno solo. No. Los dos. Y es bueno entender eso. Por ejemplo. En la intimidad. Ya que estamos hablando de eso. Y Dios nos llevó a eso. En la intimidad. El hombre muy rápido. El hombre lo que quiere es satisfacerse. La mujer no. El hombre sabio prepara a su mujer. La mujer necesita una preparación. Una preparación. De un amigo. Que hable con ella. Que pase un rato conversando. Que no la trate como un mueble. Sino como una persona. Porque la mujer lo necesita. Y está hablando de preparación. En la comunicación. Duró un rato hablando. De cualquier tema. De los dos. Y entrar. En el tema. Y después la mujer. Fácilmente. Da su corazón. Y se entrega. Porque está preparada. Dios lo hizo así. No lo hizo el hombre. Lo hizo Dios. El hombre pierde muchas veces. Por sus impulsos. Porque en ese sentido. El hombre es más animal. Perdonen. Sí. Así es verdad. Los animales. Las bestias son las que corren. A satisfacer una necesidad. Y se acabó. Perdonen hermanos. Pero. Esto es demasiado profundo. La relación íntima. Es el clímax. La Biblia. Me gusta la versión antigua. En el original. Dice. Y entró. Jacob. A Lea. Entró. Dice la Biblia. La palabra entrar. Es así dice. Pasa que las versiones ahora. Usan términos más. Pero en el original. Es entró. Y entrar. Es lo que revela. Y conoció. Adán. A Eva. Es conocer. Usted no puede. Nunca conocer una casa. Si no entra a ella. Usted nunca puede conocer. A una persona. Si no entra a su vida. Hay que entrar. Por eso Dios. Cuando quiso entender. A los hombres. Entró. Cristo entró. Entró a la vida del hombre. Por cuanto. Los hijos. Participaron. De carne y sangre. Él también participó. De lo mismo. Él dejó su casa. Para entrar a la tuya. Para conocerte. Y para que tú. Lo conozcas a él. Dice. Todos me conocerán. Desde el mayor. Hasta el menor. Porque ahora entro a la casa. Y ahora me entro a la casa. No para ser un vecino. Saben ustedes. Que cuando Dios dice. En Éxodo. Éxodo 25. 8. Hacedme un santuario. Y yo habitaré. Entre ustedes. La palabra habitar. El verbo hebreo. Habitar. Significa. Tiene la connotación. De ser un vecino. En otras palabras. Dios miró. El campamento de Israel. Y dice. Yo seré el centro de Israel. El tabernáculo. No era más. Que una tienda grande. Nada más. Por eso. Cuando Balaam. Vio. Vio Jacob. Cuando le iba a maldecir. Lo bendijo. Porque Dios dice. Cuán lindas. Hermosas. Son las tiendas de Jacob. ¿Por qué? Porque tenía la tienda máxima. De Dios. En el medio. Y ver. Ustedes. Todas las tribus. Vienen todos. Todos. Acampando por tribus. Y el tabernáculo. En el centro. La tienda grande. Hacedme a un santuario. Y yo habitaré. Entre vosotros. Ahora. En el Nuevo Testamento. Cuando dice. Y el verbo. Se hizo carne. Y habitó. Entre nosotros. Y vimos. Su gloria. Gloria. Como la del unigénito. Del Padre. Lleno de gracia. Y de verdad. Habitó. Entre nosotros. Ahora. La palabra. Habitar. Aquí. Es más. Que convivir. Él se hizo parte. De la familia. Nació. De una mujer. Nació. De un vientre. Nació. Entre los hombres. Fue un obrero. Carpintero. Con su papá. Era uno. Con nosotros. Por eso. Era muy difícil. Decir que ese hombre. Es Dios. Muy difícil. Hermanos. Hay que entender. Si usted lo hubiera conocido. Haciendo taburetes. Y haciendo mesas. Dice Dios mío. Que este hombre. Es el hijo de Dios. ¿Cómo puede ser? Es cierto. Que un hombre correcto. Lindo. Precioso. Espiritual. Pero Dios. No puede ser. Por así era. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cuál es el mensaje del rocío? El rocío era enviado. Para estar. Entre. La arena del desierto. Y lo de arriba. Dios no iba a lanzar. Su pan santo. En una arena del desierto. Y mandaba. La humedad. La preparación. El vapor. La condensación. Vuelta a gotas. De humedad. Allí. Para que el marano cayera. En tierra. Árida. Y seca. El amante del cielo. Sabe preparar el camino. ¿Por qué dice? Aleluya. Ay santo. Ven ustedes. ¿Por qué? Comenzó. Con la introducción profética. Diciendo. Prepárenme el camino. Y yo manifestaré mi gloria. Eso no es que se mete a esa. Él prepara el camino. Desde la eternidad. Lo estaba preparando. El cordero fue entregado. Desde la eternidad. Años anunciándolo por los profetas. Luego el hija María. Luego le envía el ángel. Luego nace el niño. Treinta años. Treinta años. Preparándose. Antes de manifestarse a Israel. Eso no es así. Y usted quiere. Tener una relación. De microondas. Con Dios. Daba un botón. Y pasa. Acabó todo. Si el eterno toma su tiempo. Cuánto más los temporales. Amén. Aleluya. Ahora yo entiendo. Porque el Señor. Nos mandó media hora. Antes de cada culto. Aquí por años. Que comenzé. Comenzásemos a orar. Ya a las siete y treinta. En el caso. De los cultos de la semana. Comencemos a las siete. A orar. Esa humedeciendo. El rocío cayendo. El vapor. La intercesión. Preparando el corazón. Cuando usted entra. Entra en una atmósfera. Una atmósfera. Donde ya la condensación. Está cayendo. Está cayendo. En menudas gotas. Para humedecer el corazón. Y preparar el camino a Dios. Para la intimidad. Mi alma te alaba Jehová. Ven ustedes porque. Usted se tiene que detener con Dios. Esto no puede ser programado. De tal hora a tal hora adoro. Y llego al culto. Y ya entro. Y voy a llegar a tal hora. Para que. Ya como se adora demasiado. Yo no tengo esa disciplina. Pero llego a tal hora. Y escucho el servicio. Al final el mensaje. Usted le está dando a Dios. Una ofrenda cortada. Le está dando un pedazo del animal. No está sacrificando. Completamente su ofrenda. A Dios. Le está dando algo apresurado. Algo sin preparación. Algo que es un cumplimiento. Un mandamiento aprendido. Una responsabilidad. Una obligación. Ven ahora. Porque se pierde el interés. De la relación. Y nos cansamos de Dios. Una razón más. Te da Dios. Para que entiendas. Por qué te cansas. Estamos basados. En el texto. De Isaías 43. Este pueblo. He creado. Para mí. Mis alabanzas. Publicarás. Oh. Pero te cansaste. De mí. Oh Israel. Te cansaste. De mí. Oh Israel. Hoy todo. Vivimos en un tiempo. No es todo es rápido. Y la iglesia. Está. Está recibiendo. Influencia del mundo. Y todo es rápido. Hacer la relación con Dios. Yo no tengo tiempo. Hay quienes apenas dicen. Amén. Ya están en la puerta. Antes ya. Es como que se acabó esto ya. Ni termina. Ni da la ofrenda. Yo te digo. Todavía falta la pierna del animal. No se ha quemado todavía. Todavía las pezuñas del animal. No se han quemado. Deja que se consume el sacrificio. Disfruta. 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 Hermano. Dice que. Dios era agradable. Con la grosura del animal. Hermano. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. A veces. Cuando usted está cocinando. Usted abre. La ventana. Es cierto. Hay ciertos sazones que huelen bien. Pero. Hay ciertos. Ciertas cosas. Cuando se quema. Cierta carne. Cierta. ¿Sabes lo que es la grosura? La grasa. Y a veces cuando se quema. No es muy agradable. Pero. Según Dios. Le agrada. Le agrada. Si el adorador. Le está dando. Una ofrenda con beneplácito. Lo que agrada a Dios. No es el olor de la carne quemada. Sino el olor del corazón de aquel. Que le está dando el sacrificio. Yo veo la imagen. De Dios buscando en el diccionario del cielo. Le dice ahí a Gabriel. Gabriel. ¿Por qué vamos a hacer la palabra adoración? En el lenguaje del cielo. A ver señor. Adoración. Está en la A señor. Está en la A adoración. Ajá. Adoración. Ofrenda de tributo. En homenaje. A mi rey. A mi señor. Y a mi padre. Por lo que él es. Por lo que él ha dicho. Por lo que él ha hecho. Con amor. Para disfrutar cuando se la doy. En intimidad. Para verlo sonreír. Y verlo feliz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Da el aplauso! Yo veo al señor diciéndole a Gabriel. Gabriel. Yo te pedí que me lo lea. Pero no a mí. A ellos. Yo lo sé. Fui yo que hice el diccionario. Es a ellos. Vuelve y léselo. Amén. Antes de Dios mandar a Jesús. Mandó a Rocío de Juan el Bautista. Para que le prepare el camino al Señor. Y Juan comenzó a decir. Tirando a Rocío. Hay uno. Que es antes que yo. Porque era primero que yo. Del cual yo no soy digno de satán. Ni siquiera la correa de sus calzados. Yo bautizo con agua. Pero no bautiza con fuego. Es bautiza con el Espíritu Santo. Y el que me envió a predicar. Me dijo. Que sobre aquel que yo veo. El Espíritu Santo. Descender como en forma de paloma. Paloma. En forma de paloma. Diga Espíritu Santo. El que cree en mí. Como dice la Escritura. De su interior. Botarán ríos de agua viva. El Rocío es agua. En vapor condensada. Que se convierte en vapor. Para humedecer. La superficie de la tierra. Para hacer. Extender las raíces. Hacia abajo. El que tiene intimidad. Crece hacia abajo. El que tiene Rocío. En la relación. Y tiene humedad. Y vapor. Y tiene. Y le da tiempo a Dios. Ay. Las raíces comienzan. A adentrarse. A lo profundo. Y su relación es íntima. Y es profunda. Porque el Rocío. Logra que las raíces. Se extiendan. Bien profundas. Pero hacen así también. Y crecen hacia arriba. Ay. Hacia arriba. Hacia Dios. La rama. Hacia abajo. Pues son profundas. Son profundas. No son superficiales. Recuerdan ustedes. Aquella semilla. Que cayó. Sobre la roca. Obre la roca. Que no tenía raíces. Se secó. No. El Rocío hace que crezcamos. Hacia abajo. Que seamos profundos. En la relación. No superficiales. Profundos. Que las ramas crecen. Cregan hacia arriba. Que no extendamos. Dice que ahí. Que perfuma. Como el Líbano. Perfuma. Hay olor. Olor. Como el campo. Que Jehová ha bendecido. Olor. Han visto. Ustedes. Van al campo. El verdor. El olor. La fragancia. Que tiene. Una margarita. Un girasol. Una rosa. El verdor. Del campo. Aún las hojas. Y se combinan. Todas aquellas. Aromas. Eso lo produce. Rocío. Ven ustedes. Como algunos. Están tan superficiales. El viento. Le da. No hay profundidad. No hay rocío. Una relación. Apresurada. Corriendo. A última hora. Ah. Voy a leer hoy. Un salmo. Un salmo. Y el otro día. Un salmo. Que estudiaste. Un salmo. El 91. Para espantar. Los malos espíritus. Y para que Dios. Me bendiga hoy. Comiendo maná. Sin rocío. Hermanos. El maná. Cuando usted se lo traga. Necesita. Aún aquí. Tiene un poquito. De rocío. Porque si no. Es difícil tragarlo. Un poquito de rocío. Mire. Usted levanta. Lo levantaba. Y está lleno de polvo. Del desierto. Todo lo levanta. Y. Ay. Era. Como una escarcha. Y ayer. Te manda. Toma su tiempo. No comience un momento con Dios. Y no lo va a terminar. Los momentos con Dios. Se comienzan. Para terminarse. Dios siempre logra algo. En cada intimidad. Porque Dios. Dios de propósito. En todo lo que hace. Miren. Isaías 18.4. Porque Jehová me dijo así. Me estaré quieto. Y los miraré desde mi morada. Como el sol claro. Después de la lluvia. Como nube de rocío. En el calor de la ciega. Diga. La ciega es la cosecha. La cosecha. Como es rocío. En el calor de la ciega. Les dije que. La máxima cantidad de vapor. Cae en los meses de verano. Donde algunas plantas. Urgentemente. Necesitan el rocío. Para que el fruto madure. Por eso aquí habla. Que es como. Como el calor. En el tiempo de la ciega. Diga. Una necesidad. El rocío es una necesidad. Si Dios no prepara el corazón. La mayoría de las cosas de Dios. No las vamos a recibir. Porque manda el Espíritu Santo. Primeramente. Cuando nos convertimos. A conversarnos de justicia. De pecado. Para preparar el camino. Si no. No nos podemos tragar. Hermanas. No. No vamos a disfrutar una relación. Dios siempre manda la preparación. Para que haya una ciega. Una cosecha en la relación. Tiene que haber calor. Hermanos. Tiene que haber calor. A gente que no le da calor. Una relación fría. Sin calor. Sin sol. En el desierto. No iba a problemar con el sol. Porque siempre estaba ahí. Hermanas. Que haya con sol. Que representa a Cristo. Que siempre está ahí. Alumbrando. El sol de justicia. En el desierto de esta vida. Pero dice Dios. Mándale a Rocío. Para que haya cosecha. Para que disfruten. Para que le aproveche. La intimidad se vuelve rutina. Se vuelve hastío. Cuando se hace mecánicamente. Por impulso. Pero saben ustedes. En la vida natural. El que tiene la tentación. De hacerlo. De tener una relación impulsiva. Es el hombre. Pero aquí se invierten los papeles. Y es el esposo Dios. El que manda a Rocío. El esposo Dios. Es el que está. El que está enseñándonos. A tener una relación de quietud. De tranquilidad. Que le demos espacio a él. Espacio a la relación. Tiempo a la relación. Y generalmente ahora es la iglesia. Que es la esposa. La que quiere tener una relación apresurada. Corriendo. Yo recuerdo que mi papá llegaba de la iglesia. Y decía. Ya cumplí con Dios. Y después se iba a jugar lotería. Ya cumplí con Dios decía. Algunos dicen ya. Dentro de un rato van a decir. Ya cumplí con Dios. No. Esto no es un cumplimiento. Hay delicia a su diestra para siempre. Mira lo que dice aquí. Versículo 5. Escuchen ahora. Porque antes de la ciega. Cuando el fruto sea perfecto. Y pasada la flor. Se maduren los frutos. Entonces podará. Entonces podará. Podará. Con podaderas. Las ramitas. Y cortará. Y quitará las ramas. ¿Cuándo? 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 Manda el calor. Manda el rocío. Dice. Porque antes. Antes de la ciega. Cuando el fruto sea perfecto. Pasada la flor. Se maduren los frutos. Entonces podará. Cuando esté todo listo. Podar es quitarle todas las malezas. Todas las cosas. Si Dios en la intimidad. Te quita todas las malezas. Ya. Pero cuando. El fruto está maduro. Por eso es tan importante la madurez. Porque en la madurez. A ti no te duele. Esa es la corrección. Corrígeme Señor. Y para eso yo estoy aquí. Para crecer. Yo no me voy a negar al consejo. Yo no quiero estancarme. La plenitud es mi aspiración. Y mi sueño. Y mi meta. Llegar a ser un hombre perfecto. Una mujer madura. En Cristo Jesús. Así que podame. Podame. Quítame. Las hojitas secas. Quítame. Esas espinas raras. Que tengo por ahí. Podame. Ponme hermosa para ti. Ponme hermosa. Diga preparación. Preparación. El rocío es juventud. El rocío es lo primero. El rocío es. Es lo que está en cierne. Lo que están haciendo. Lo que está. La renovación. La frescura. Lo primero. Ustedes saben. Lo que significa. En la mañana. Con el sol de la mañana. Semana hubiera caído. Solamente con calor. Frescura. Diga frescura. La relación con Dios. Tiene que refrescarse. Renovarse. Cada día. Tiene que haber frescura. Tiene que haber juventud. Frescura. Aurora. Primavera. Entendemos el propósito del rocío. Ahora sabemos por qué cae el rocío. La importancia del rocío. En la relación con el Señor. Yo le pido a Dios. Que nos siga iluminando hermanos. Él está diagnosticando. Él está señalando aquellas cosas. Que hacen que nos cansemos. Que miremos con fastidio. Que miremos. Que aborrezcamos el tiempo con Dios. Cuando debería ser una delicia. Un deleite estar con Él. En su presencia. Y no de palabras. No de palabras. Hermanos. No somos hipócritas. Cuando reconocemos que no tenemos deseo. Hay una batalla. Hay una batalla. O sea cuando. 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 Como que decimos. Esa contradicción. Mi amor por ti es más dulce que la miel. Y después. Me quiero. Me quiero ir. Esa contradicción. Que hay cuando. Que cantamos. Que si nos gusta. Y después. Con los hechos. Manifestamos. Que no nos gusta. Esa contradicción. Algunos. Esa es hipocresía. No. No es hipocresía. Es batalla. Entre la carne y el espíritu. El espíritu le quiere adorar. El espíritu siempre encuentra deleite en Dios. La carne no quiere. Jesús solo dijo. El espíritu a la verdad. Está presto. La carne. Es débil. A Dios se le adora en espíritu. Cuando es en espíritu. Hay alegría. Hay gozo. Hay deleite. Cuando es en la carne. Es un cumplimiento. Una obligación. Un mandamiento aprendido. Vamos a darle rocío. Vamos a decirle a Dios. A cantarle a Dios. Señor envía rocío. Antes que envíe. La comunión. Antes que envíe. La relación. Antes. Antes que entremos. En intimidad. Prepárame para el santísimo. Prepárame para el santísimo. Señor. Yo no quiero caer. En el santísimo. En un paracaída. Pásame por. Por el atrio. Pásame por el santo. Llévame al santísimo. Hay un proceso. Mis hermanos. Ahora vamos a cantar. Señor. Llévame a tus atrios. Y después. Al lugar santo. Y después. Al lugar santísimo. Pásame por los departamentos. Por tus aposentos. Quiero llegar al clímax. Deja que el rocío caiga. Amén. Cierra tus ojos. Que esta oración. Esta petición. Esta petición. Sea extensiva. Llegue allá. Al hogar. A la vida. De ese hermano. Ese amigo. Que está en la audiencia. Esa sierva de Dios. Que está ahí. En el nombre de Jesús. Señor. Queremos que tú hagas llover. Deja caer el rocío. En la relación. En el nombre de Jesús. Prepara el camino. Para la gloria. Prepara el corazón. Señor. Padre. Entra. Deja caer la humedad. En esa tierra árida. Y seca Dios mío. Por amor a tu nombre. Prepáranos. Para la plenitud. Prepáranos. Para el clímax. Hasta que lleguemos. A amar. La relación contigo. Y sobre todo. Apreciar. Tu compañerismo. Mi hermano. Mi hermana. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria. En Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje. Haya sido de edificación. Para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73. O visítanos. A nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga.